Hola amigos de los canarios, hola amigos del youtube Espero que este video se vea mucho mejor que el otro Porque he estado probando la nueva cámara, a ver como va Aquí tengo los rojos a la blanca Los timbrados y la nueva clase que he cogido Que son los rizados del norte, de forma y postura Esto es muy buen ejemplo este de aquí Tiene 89 puntos, perdón El macho Mira que forma tiene Que buen ejemplo Los rizos muy bien Inclinación Esta ahora un poco estresado Porque es normal Del cambio de sitio, de clima, de todo Estos son el macho Y aquí tengo las hembras Las tengo aquí Las hembras preparadas para este macho Y aquí tengo los rizados del norte Que son la nueva adquisición de mi amigo Cardeña De Anduga De ahí Que son pájaros, son muy buenos Y los tengo yo para criar Y para enseñaros como se crian Enseñar la forma, los rizos, los buenos ejemplares Y la forma de reproducirlo Que necesitamos Y como son Aquí Hago aquí el ángulo Como os dije Ya en anteriores vídeos Voy a tener Pájaro de canto Pájaro de color Que tendré dos clases Pájaro de forma De forma Pero de forma Vamos a ver En postura y forma Pero lo voy a clasificando Este Postura y forma Una por postura Que va el ángulo del canario Se miran los estándares Por la forma Posición que tiene Inclinación de la cabeza Tendré dos clases Y otras dos de pluma Que esta la voy a clasificar Como de postura Pero de más en pluma Se ve más la postura Que la forma aquí En el emplumamiento que tiene Y os iré seleccionando Como van todos los machos Una cosa que os iba a decir Que es muy importante Tengo más clases de canario De aquí Por cierto No lo he dicho Este tiene 89 puntos Lo vuelvo a decir Perdón Y esta de aquí También tiene 88 puntos No tiene Pero bueno Para mí son buenos ejemplares Hay que poner los padres En cuarentena Siempre Todo lo que venga En cuarentena Que después Entra aquí Un virus Entra bacterias Porque tiene enfermedad Y puede Vuestro aviario Destrozar la temporada Y matar a todos los ejemplares Que tiene Así que al final De este video Aquí en la esquina Pondré Pondré como se ponen los padres En cuarentena Y espero que os guste Y si tenéis Rizados del norte Os enseñaré Que hace ya Os enseñaré a sacarlo Y lo bonito Las crías Anillarlo Lo llevará con curso Todo lo pasa Desde la adquisición Hasta espero que ganemos premio Entre todos Y que entre todos Nos ayudemos Uno a otro Y aquí os veo Los rogers El video tenía Muy poca calidad En el próximo video Otra clase de canario Que voy a tener Siempre intento escoger Poco Pero bueno Intento escoger Buenos ejemplares De concurso Y de todo Siempre lo he dicho Mejor Poco Y bueno Que mucho Y malo Por eso yo Me dejado De lo que Regular Vaya Intento siempre Dejar lo mejor Y también Comprando lo mejor Porque mejor Comprar dos parejas Buenas Que tener seis Irregulares Siempre digo Para la canaricultura Deportiva Siempre para La canaricultura Deportiva Si os gustan Los canarios Tened lo que queráis Lo que os gusta Ustedes Siempre Pero tenerlo Siempre bien Y tener las parejas Que se puedan sacar Este año Voy a sacar Unas 100 crías Creo que sacaré Entre rojos Rizao del norte Y pimbrado Otras tres clases Más de canario No Tres no Una Dos Tres Cuatro Más cuatro clases De canario Que están Me pondré Por aquí Todo se me llenará Y por cierto Del pimbrado Ya que la tenemos Hay que aprovechar Las nodrizas Que tenemos Que tengo Muchas nodrizas Las mejores Criando Para criar Esta clase De canario De forma Y de postura Y también Para que saque Algunos rojos Así Si tenéis Alguna duda O cualquier pregunta Ponedlo en los comentarios O bueno Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra